La Pachamama La Pachamama, una ventanita entre el campo y la ciudad Bienvenidos y bienvenidas Muy buenos días amigos y amigas de La Minga por la Pachamama Que gusto acompañarles el día de hoy nuevamente desde el Capulí Biomarket Gracias a nuestras amigas cabritas que nos permiten grabar este programa de La Minga por la Pachamama Justamente desde aquí, desde el Biomarket El Capulí Buenos días Marce Muy buenos días Deli, vecinos, vecinas, caceritos, caceritas de escucha Estamos aquí en Suprama Minga por la Pachamama Y por supuesto pues muy contentos de siempre recibir todos esos saludos Todas las preocupaciones también que nos envían nuestros caceritos, caceritas Que están sintonizándonos en las diferentes radios comunitarias Y quienes solo se pasan en el Facebook también están atentos, atentas Y por supuesto en todos estos otros canales en línea Así que queremos también enviarles nuestros saludos fraternos a quienes están sumándose en esta Minga A todas las radios que están ahí permanentemente retransmitiendo el programa Y entonces queremos mandar saluditos fraternos a las radios amigas que retransmiten La Minga por la Pachamama Saludos a Radio La Tacunga en Cotopaxi Radio Antena Libre en Esmeraldas Radio El Faro en Manaví Radio Buen Pastor en Loja Radio Herpe en Chimborazo Radio Frontera en Tulcán Radio Irfeial en Pichincha Radio Runacunapaj en Bolívar Radio Ideal Tena en El Tena Radio Sucumbíos en Sucumbíos Radio Salinerito en Bolívar Radio La Voz de Guamote en Chimborazo Radio Intag en Inbabura Y por el canal de YouTube Corape Digital TV Y también por todas las redes sociales de La Minga por la Pachamama En Facebook, en Twitter, en Spotify y también en el YouTube Así es Y bueno, saludos fraternos a todos quienes están tras las cámaras, ¿no? En el Cabina Máster en Corape a Paul Salas, Felipe Mosquera en el sonido Adrián León y ahora que nos está acompañando tras las cámaras desde el Capulí a María Rosa Camacho Que bonito, oye, que bueno, en este espacio con la novedad de que ha sido el día de las personas que se dedican a cuidar la lactancia materna Te cuento ¿Ya? ¿Qué te parece? Y a propósito de este día, pues mira qué coincidencia Vamos justamente a abordar el tema de la lactancia materna y vamos a estar acompañados, pues, una compañera que nos hemos conocido, ¿no? En estos espacios en donde le pensamos, ¿no? A este buen comer, cómo garantizar un derecho, ¿no? De la lactancia en estos espacios y bueno, eso vamos a conversar el día de hoy Así que amigos, amigas, bienvenidos, bienvenidas a esta ventanita entre el campo y la ciudad Agua, principio dinámico, movimiento, cambio Bendita agua, bella, puro, humilde, útil Somos como el agua, que rompe las piedras Que rompe también todas las fronteras Desde el cielo, hacia la montaña Ella llega siempre A donde quiere ella, todo lo transforma Porque el agua es libre Ella no tiene cadenas Tampoco dueños Ella da color a la tierra A la tierra Amar al hermano a nuestra mamá Amar al hermano a nuestra madre Amar al hermano es la única que hay Y en el sereno de la mañana te encuentro y cada día vas Cambiando formas, dando colores Dando vida a donde vas Espejo natura del cielo De las estrellas del gran sol Y del rostro del universo Eres la misma de sol a sol Yo no quiero encadenarte Yo no te quiero encerrar Yo no quiero embotellarte Eres libre de verdad Yo no quiero dañarte Yo no te quiero envenenar Yo no quiero echarte cáncer Eres vida y mucho más Somos, somos como el agua Que rompe las piedras Que rompe también todas las fronteras Desde el cielo Hacia la montaña Ella llega siempre A donde quiere Ella todo lo transforma Porque el agua es libre Ella no tiene cadenas Tampoco dueños Ella da color a la tierra A la tierra A la tierra Amar el hermano Es nuestra mamá Hoy Amar el hermano Es nuestra madre Ay Amar el hermano Es la única que Ay Esta canción salió Desde el contacto con el agua Desde las vivencias Con mi papi Lucho Que me ha contado bastante Sobre el agua Y porque Necesitaba esa conexión Y necesita esa conexión Con los elementos Entonces el agua Es uno de los elementos De la vida Y estoy en esa Búsqueda y manifestación De mi sentir Con estos elementos De la vida Muchas gracias Gracias Chao Soy Paul Tierra Estás escuchando Minga por la Pachamama Y bueno Se sigue sumando El equipo de la Minga Por la Pachamama Aquí en el Biomarket El Capulí Y muy buenos días ¿Cómo así por aquí? ¿Con quién tenemos el gusto? Bueno Un saludo a toda la gente Que nos escucha Tiene a Cabascando De Acción Ecológica Me dijeron Que iban a estar aquí Conversando Un tema súper interesante En el Capulí Y me vine también A comprar mis golosinas Que venden aquí En el mercado Y dije Quiero aprender más Sobre este tema De la lactancia materna Y sobre Las diferentes Iniciativas Que existen hoy En el país En ese tema Y qué lindo Tenerte Emilia Y conocer de cerca Esa temática Chévere ¿no? Porque justo como les decíamos Amigos, amigas El día de hoy Hoy vamos a estar Con una compañera Que conoce mucho Sobre este tema De la lactancia materna Muy buenos días ¿Con quién tenemos el gusto? Muchas gracias Eli Gracias Marcelo Gracias a la Minga Y a todos quienes Están detrás De este programa De radio Muchas gracias Por el espacio Mi nombre es Emilia López Yo soy enfermera neonatal Me especializo En lactancia materna Soy consultora Internacional Certificada En lactancia materna Esta es una especialidad Que tenemos Los profesionales De salud En el Ecuador Apenas llegamos A 20 Profesionales A nivel nacional Muy pocos En Quito Más profesionales En Guayaquil Y en Cuenca Esperamos Que cada vez Seamos más Así que estoy Muy contenta De que me hayan Invitado El día de hoy Hayan Tomado en cuenta Este espacio Y sobre todo Cuando empezamos A hablar de alimentación Quizá Tienes la idea De un bebé Cuando ya empieza A comer sólidos Pero que pasa Antes de eso Y es la lactancia Y pues este es El inicio De la alimentación Y creo que es importante Hablarlo En todos los espacios Promoverlo Y gracias Simplemente Por permitirme Estar acá Muchas gracias Por venir Por darte este tiempito En realidad Para conversar Con nosotros Y para que Conversar también Con toda la audiencia De La Minga Por La Pachamama Entonces No es cierto Cuando llega Un bebecito Al mundo ¿No? ¿Qué momento más? ¿Qué será de decir? No sé Que llegue Esa persona Tan chiquita Tan indefensa Viste que dicen Viste que dicen Que los bebés No Los bebés humanos No son como Los bebés Bebés de las otras Especies de animales Sino que son así bien Debiluchos ¿No? O sea que no pueden Sobrevivir Sin el apego Sin la protección De la mamá De la familia De un alguien más ¿No? Es cierto eso Claro que sí Bueno Nosotros como especie Mamífera Somos pues La más avanzada Tenemos esta Corteza prefrontal En nuestro cerebro Que nos hace Lo que somos El ser humano Es Pues La especie Que Se podría decir Prevalece O domina Quizá El resto de las especies Pero no No por ello Somos muy fuertes O muy independientes Nosotros al nacer Somos la especie Más dependiente Sin embargo No somos tan débiles ¿No? Para nada Nosotros Somos bastante fuertes Un Un recién nacido Puede sobrevivir Un mes Únicamente tomando agua Con la cantidad De reservas Que tenemos Por eso Cuando Vemos estas historias Súper tristes De bebés abandonados Y que todavía tienen vida O quizá en el terremoto No sé si vieron En el último terremoto Que hubo Que encontraban bebés Pues que sobrevivían O recién nacidos Claro que sí Por la reserva Que tenemos Entonces de hecho Somos una especie Súper fuerte Pero somos una especie Que quizá se nos subestima Mucho Cuando somos bebés Y aquí voy con la subestimación Que Decimos que los bebés No saben comer O no saben dormir O nos da pánico De que tal vez No puedan respirar Cuando estas cosas Son súper instintivas Y nosotros somos súper fuertes Y vinimos al mundo A sobrevivir De hecho Un recién nacido Que tal vez Tuve una transición No muy adecuada Al nacer Tiene una gran posibilidad De sobrevivir Cuando va a una UC neonatal Cosa que no pasa En el adulto Entonces La mortalidad De una UC neonatal De hecho No tiene tasas Muy elevadas A menos que sea Un recién nacido Que esté muy muy comprometido Pero nosotros Pero nosotros somos súper fuertes Y por qué les digo esto Porque a veces Tenemos tantos miedos Con los bebés Que tal vez Empezamos a hacer cosas Que realmente Pueden no ir Muy alineadas Con la parte natural Como tal vez No está comiendo suficiente Y empiezo a darle fórmula Tal vez Estoy haciendo algo mal Porque O le sobreabrigo Porque tiene las manitos frías Y entonces Creo que Tengo que sobreabrigarle Cuando tal vez El recién nacido Tiene sus formas De decirnos Entonces La verdad es que Nosotros somos Bastante fuertes Vamos a buscar respirar Vamos a buscar comer Vamos a dormir Y vamos a buscar Contacto físico Para sobrevivir Entonces Como todas las especies Después de parir la hembra Pues va al cachorro Busca Y busca El lugar más calientito En el En el seno De su madre Y es ahí Donde pues empieza Todo este vínculo Y esta Esta capacidad De nosotros Luego de poder Relacionarnos Entre nosotros mismos Se fundamenta Mucho en este momento De complejidad Al nacimiento Entonces Nuestros recién nacidos Van a buscar Todo para sobrevivir Comer Dormir Respirar Y contacto físico Para sobrevivir Emi Cuando tú Cuando tú Nos conversas Y cuando también Hablamos Entre nuestros Familiares Creemos que el tema De la Bueno está bien El tema De la lactancia Materna Pensarla desde el nacimiento Pero no sé Cuál es el acompañamiento O cómo ustedes O cómo ustedes Trabajan Con las madres Para preparar Esa sobrevivencia Porque el alimento Cuando nosotros Hablábamos Con las parteras Deli Te acuerdas Es en donde Las dulas Las parteras Acompañan El proceso Desde que inició La gestación Digamos Todos los nueve meses Entonces Cómo ustedes Trabajan O cómo tú también Hay esa mirada De la enfermería Del acompañamiento De la madre Para generar condiciones En el proceso De lactancia materna Sí bueno Tanto como En enfermería Como en medicina Depende mucho De tu rama Por ejemplo En ginecología Pues igual Desde que la madre Va a su primera consulta Pues viene este acompañamiento Quizá el pediatra Se centra más De una vez Que ya nació el bebé Creo que depende Un poco más De tu rama Específicamente Yo como enfermera Y especialista En lactancia Hago una consulta Prenatal Con las madres Esta consulta Prenatal Es a partir De la semana 34 De edad gestacional O sea Lo más cerca Al nacimiento ¿Por qué? Porque queremos Que la información Esté lo más fresca Posible En la memoria De mamá Esta es una consulta En la que está La pareja E incluso Se invita A familia cercana ¿Por qué? Porque en el postparto Inmediato Usualmente Está la abuelita La suegra La tía La prima Entonces Alrededor de la lactancia Hay mucha información O puede haber Muchos mitos Entonces una madre En el postparto Es muy vulnerable A realizar prácticas En base a consejos Que tal vez No tienen mucha fundamentación Y pueden poner en riesgo La lactancia Prácticas por consejos En que hay abuelas Que dicen Mira yo nunca tuve leche Ni tus tías Ni tus primas Nosotras no somos de producir Entonces de ley Tú no vas a producir Entonces vemosle nomás Ya una fórmula Desde el principio Entonces En estas consultas Prenatales Preparamos a la madre Previamente Lo que tienen que saber Porque de hecho El cuerpo se prepara Para la lactancia Desde el embarazo Muchas mujeres piensan Que la leche Llega después Por la cesárea No tiene leche Cuando nada de esto Es real Nosotros nos empezamos A preparar Para la lactancia Desde la semana 20 Del embarazo Como especie Nuestro cuerpo Ya se empieza a preparar Entonces La madre debe saber Que ya tiene leche En ese momento Debe saber Que no importa Si es una cesárea El apego inmediato Se tiene que hacer Que no es un impedimento Que tal vez No se dé un parto En la cesárea También se hace Un apego inmediato Que el alojamiento conjunto Es fundamental ¿Por qué digo esto? Porque muchos hospitales Se acostumbra a separar La mamá del bebé Y a mandarlo a dormir En las salas de bebés Fomentando esta separación Y el uso de biberones Y fórmulas Entonces Cuando las madres Tienen esta información previa Se augura una mejor lactancia Yo sí puedo asegurar Que el 95% de mis pacientes Que hemos tenido Una consulta prenatal Han logrado lactancias Que van muy bien Desde el principio Porque tienen esta información Porque saben Que la lactancia Va a ser muy demandante Que van a necesitar Apoyo de la pareja De la familia Que el primer día La primera noche Va a ser cansada El bebé va a demandar bastante Y que todo poco a poco Va a ir cambiando Pero con esta información previa Pues las madres Y las familias Pueden tomar una mejor decisión En cuanto a la alimentación De sus bebés Desde el primer momento Porque el tema este No es que han visto No es que han visto Como nacen Y como van Viste que es como Ellos nacen El apego El apego En nosotros También pasa lo mismo Pasa Sí Pasa exactamente igual Y es maravilloso Y cuando hablamos En la consulta prenatal Sobre esto Yo les explico un poco Lo que pasa El bebé o la bebé Viene de un ambiente cálido Bueno cálido Rodeado Que no está solito Protegido En el agua Escucha Claro que escucha Escucha el latir del corazón De su madre El latir del flujo sanguíneo A través de la aorta Por eso cuando los bebés Les haces Eso es muy usual Y eso es porque pasa El flujo sanguíneo Entonces los bebés Se calman Y se tranquilizan Porque eso ya viene Desde el útero Reconoce la voz del padre Reconoce sonidos Si tú le cantas Si tú le hablas Cuando estás embarazada Pues de esas Y sigues manteniendo Ese proceso En el posparto Los bebés lo reconocen Y se tranquilizan Y pues tienen momentos Muy lindos Volviendo al tema Del apego El mejor lugar Para hacer la transición De la vida intruterina A la extruterina Es el pecho de mamá Entonces hay muchas prácticas De cortan el cordón Sobre todo en cesárea Y no le vuelven a ver En dos, tres horas Eso es un riesgo Para la lactancia Es un riesgo Para la madre Porque nosotros Como especie mamífera Tenemos estos instintos De reconocer a nuestra cría De que la hembra Reconozca a la cría Entonces cuando La madre da luz Ya sea por parto Vaginal O sea por una cesárea Y tiene este encuentro Con su bebé Y lo mira Y lo huele Y le toca Y le ponen Sobre el pecho De su madre Hay un cambio Muy extremo En el cerebro De la mamá Una mujer Que es madre Su cerebro Que es plástico Como el tos Pues cambia Un cerebro de mamá Que va a ser Mucho más protectora Se va a sentir Mucho más segura Yo hago muchísimo Éfasis en lo del apego Porque claro Te da mucho susto De cómo le cojo Cómo le cargo Cómo le doy de lactar Cómo le cambio el pañal Es tan suavecito Se me va a caer Toda esa seguridad Se va desarrollando Con el contacto Con el apego Entonces una madre Se ha demostrado Que mientras más tiempo Pasan alejados De sus bebés Estas madres Son mucho más inseguras Después Se sienten mucho más nerviosas Tienen mucho más problemas Con la lactancia Entonces en el apego Inmediato al nacer Es un reconocerse El uno al otro Se da un enamoramiento Hay neurotransmisores En el cerebro De la madre Y del bebé Que hacen un clic Que protege la especie Entonces la hembra Mamífera Reconoce a su cría Y le va a permitir Desarrollar actitudes Y hormonas maternizantes Que se les conocen Entonces Este apego Le favorece muchísimo A la mamá Ahora al bebé Hay que pensar En el alimento O sea Como estamos nosotros También Como mujeres Pensando Brindar Todos los elementos Que requiere Para el crecimiento Y luego también Para que tú vayas Siendo esa Esa especie O ese animalito Que le está Brindando la mejor leche Le está brindando Las mejores condiciones Bueno En cuanto a esto Primero tenemos que Hablar de desnutrición Crónica infantil Que es lo que estamos Tratando De disminuir Los porcentajes Y se considera La brecha De los primeros mil días Los primeros mil días Inician Con el embarazo Entonces Aquí necesitamos Trabajar mucho En la política pública En lo que estamos Haciendo a nivel público A nivel privado Con las madres embarazadas Si están recibiendo Hierro Si están recibiendo Acido fólico Si están recibiendo Vitaminas Como se están alimentando Como tú dices Una alimentación No puede ser Pasada en salchipapas Para nadie Menos para una mujer Embarazada Entonces yo creo Que ahí Es muy importante Que estos espacios Se den Que estamos Trabajando Por suerte Con algunos Organismos Nacionales Internacionales También organizaciones En este tema De la desnutrición Crónica infantil Justamente fomentando Un mejor Una mejor guía Para las mujeres Embarazadas Entender la diferenciación Entre comer sano Si A comer lo que Pues Me pase el hambre Básicamente En el tema Del embarazo Pues Todo lo que La madre come Pues es lo que va A formar A su feto Futuro bebé Entonces si Es un tema De hacer mucha Conciencia al respecto En cuanto al tema De la lactancia Bueno Perdón Todo lo que Una madre come O toma Se hace leche materna La leche materna Se hace a partir De nuestra sangre Es un fluido vivo Es un fluido cambiante Por eso la leche materna De cada mujer Y de cada mamá Es única Así que Haciendo como un paréntesis De ahí Siempre Yo les digo Que todas las lactancias Son de éxito Así le hayas dado Una semana Tres Tres meses Seis meses Un año Tres años Cuatro años Porque Lo que le diste a tu bebé En ese momento No se vuelve a repetir Y ni siquiera otra persona En el mundo Le va a poder haber dado Entonces Volviendo al tema De la alimentación Todo lo que una mamá Coma o tome Se hace leche materna Una madre Tiene que estar En una situación Muy extrema De desnutrición Para que la calidad De la leche Se vea afectada Entonces Si es una madre De clase media Con una alimentación Regular Tres veces al día Que se hidrata Pues esa leche Pues va a estar Muy, 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 muy bien Con todos los nutrientes Como les digo Tiene que ser Una madre Que realmente Está en una condición De pobreza extrema Y de desnutrición Importante Como para que Esa leche Se vea afectada Y en general Pues en la lactancia Es probar y ver Qué pasa A veces les dicen No comas fréjol No comas brócoli Que te da gases Y eso le da gases Al bebé Es una probabilidad Que no vamos a saber Si no Hasta que la madre Lo consuma Hasta que lo pruebe Hasta que lo pruebe Hay mamás Que nunca cortan nada Comen saludable Y los bebés Nada Su digestión Todo va muy bien Y hay bebés Que la empiezan A pasar un poco mal Y hay que revisar La alimentación De la madre E ir como regulando Un poquito Viendo que quizá Los lácteos Usualmente suelen ser Un poco más pesados Para todos en general Y entonces La madre que consume Mucho queso Fresco O mucha leche entera Usualmente son bebés Que tienen mucho más gases Una vez que eliminamos eso Por un tiempo De la alimentación Pues los bebés mejoran Y los bebés van creciendo La mamá retoma Su alimentación Y los bebés ya toleran Así que En general Es probar y ver Qué pasa Pero la recomendación Es la misma Creo que para todos Comer saludable Y variado Porque todo lo que comen O toman Se hace leche materna Cuando empiezan Alimentación complementaria Las papilas gustativas De los bebés Tienen un recuerdo De todo lo que la mamá comió Porque la leche va tomando Sabores de la alimentación Entonces si quieres Que el bebé te reciba De todo Pues tú tienes que comer De todo y saludable Maravilloso Para que no se hagan Melendrosos Como dicen las abuelitas Exactamente Si se hacen melendrosos Pero las mamás No comen que las cebollas Entonces no las mamás Tampoco van a comer nunca Sí, sí Es muy cultural Ya entendemos Porque mi mamá dice ¿Me ves? Está igualito vos No comes cebollas Es que es hijo tuyo Entonces No ha sido eso No ha sido tan eso No, más bien Es este Cómo les vamos enseñando En realidad Las mamás A los hijos Desde que comienzan Desde que están Desde el primer día Que llegan A hacer ¿Qué es? El embrión El embrión El embrión Vea que interesante ¿Y qué les parece Si vamos a un corte? Y seguimos conversando De este maravilloso Yo diría hasta incluso Mágico alimento Que es la leche materna Así que venimos En un ratito Con más Minga Estás escuchando Minga por la Pachamama Y regresamos A este espacio De la Minga por la Pachamama Que estamos Desarrollando Este tema De la lactancia materna Y Yo quería preguntar Una cosa Que tiene que ver Con esto De que Viste En las películas En realidad Cuando uno comienza A ver Lo que sucede Es que cuando Llega el niño En la película El médico Le saca O sea Le recibe Al mundo Y Le golpea Para que llore Y para que Y él es un éxito Es un varón Es más Saben decir Este tema De Como Esto de recibir De llegar al mundo Hablábamos De un espacio De contención Y llegar al mundo Y que El primer Gesto De la humanidad Del doctor Además sea Un golpe Y que el niño Llore Es verdad Funciona No funciona ¿Qué pasa Con esta especie Mamífera De los seres humanos Y los seres humanos La especie mamífera Pues Lo primero que tiene Que recibir Es amor No funciona De otra manera Estas son Son películas Que Pues no tienen Una Una base Era como Darle la nalgada Para que El bebé Llore Y se expandan Bien sus pulmones Pues No hace falta Nosotros somos Muy sabios Al nacer Y el hecho De salir Y hacer este cambio Ya Permite Fisiológicamente Que empecemos A respirar Así que Esas prácticas Por suerte Ya no se realizan Están comprobados Científicamente Que no funciona Y Lo que Más bien El bebé Nace Y el mejor Y el mejor lugar Como hablábamos Hace un momento Para hacer la transición Desde el pecho De su madre El pecho cálido Y amoroso De su madre Así que esas son Prácticas Que realmente No van De la mano De lo que necesitamos Como humanos Para sobrevivir Esas cosas Y también Cómo te van vendiendo Algunas cosas Dentro de la modernidad Y esta modernidad También tiene que ver Con ir desplazando Esa alimentación Fresca Esa alimentación Sana Y han ido apareciendo Este tema De De las fórmulas Que todo el mundo Le conoce Y yo creo que Hasta hoy Cuando les hacen Los juicios de alimento A los A los papás Creo que Lo primero que ponen En la lista Que tiene que comprarles La fórmula Los pañales O sea Cómo hemos Hecho todo artificial En esta En esta modernidad Diciendo que Le estamos facilitando La vida A las madres Qué tan cierto Es esto Y desde cuándo Viene este Este tema De De las fórmulas Bueno Tera su historia Ya Un poco más de 100 años A finales del 1800 De inicio de 1900 Henry Nestle Empezó a hacernos Del favor De ir Dañando la alimentación Natural Saludable Empezó a fabricar Lo que se llamaba Una harina Lacteada Que era una mezcla De melaza Con otros polvitos Que ya no me acuerdo En este momento En un principio Esta alimentación Se le daba A los A los Enfermos Ya Que no tenían cura O a los Abuelos Y poco a poco Fue evolucionando Esto Y se convirtió En un poco La fórmula En polvo Se empezó A distribuir Estas fórmulas Hacia Al continente Africano Y también Se empezó A distribuir Pues En Europa En Estados Unidos ¿Cuál fue el riesgo Aquí? Hubo Una brecha Muy importante En la historia En la que Muchas mujeres Generaciones Enteras De mujeres Fueron influenciados Por el marketing De la fórmula Si ustedes googlean Ya van a ver Publicidad de 1920 De 1930 De un bebé Sentadito En un tarrito De fórmula Y el pediatra Diciendo Si quiere un bebé Gordito y saludable Pues usa esta fórmula Eran fórmulas infantiles Que apuntó mucho A la clase media Y clase alta Entonces la clase baja Empezó a ver Que claro El rico alimenta Con eso a sus hijos Seguramente es bueno ¿No es cierto? Pero ¿Qué empezó a pasar En países En vías de desarrollo Donde no utilizaban Agua potable Por ejemplo Entonces los niños Empezaron a morir Por cientos Para 1970 Como para cortar Un poco la historia Sale un informe Que se llama The baby killer El mata bebés The baby killer Se le conocía La fórmula infantil En estos países En vías de desarrollo Porque pues Tomaban esto Los bebés Y los bebés Se morían Sale este informe En 1970 Y empiezan Más denuncias Sobre las prácticas Inadecuadas De la industria En cuanto A las fórmulas infantiles Y para 1990 Unicef OMS Otros organismos Internacionales Varios países Incluso Ecuador Está ahí Y su firma En este código Que se crea El código internacional De comercialización De sus ciudadanos De leche materna En este código Reza De que las madres Tienen que ser Alentadas a la lactancia Desde el primer momento Por ejemplo Nosotros Prendemos la tele Hagan el ejercicio De contar Un día Cuántos comerciales De fórmula infantil Ustedes ven En un día Estamos hablando De una industria De 70 mil billones De dólares al año Es un monstruo Contra el que Tenemos que combatir Entonces Ya te hablo De que son más de 100 años De la cultura Del biberón Cuando fuimos niños Te llega el chichovelo Con el biberón Ves películas Ves novelas O lo que sea Que esté en la televisión Tienes una madre Con un biberón Cosa que quizá No pasa en otros espacios Cosa que quizá Otras mujeres No fueron influenciadas De esa manera Por ejemplo Quizá en la parte rural Donde las mujeres Vieron al resto De las mujeres Parir Pues saben Que esa es la forma De traer un niño Al mundo Y luego Pues ponérselo al pecho Tal vez no se cuestionan mucho Pero sí pasa mucho En la ciudad Y de hecho Es un riesgo El factor económico Porque estás más expuesto A las fórmulas Los biberones Y la influencia De que tal vez No vas a tener mucha leche Como les explicaba Hace un ratito Hay generaciones enteras De mujeres Que piensan Que no tuvieron leche Porque fueron influenciadas Por el marketing En esa época Que les alentó A utilizar Fórmulas infantiles Entonces ya Tenemos un buen tiempo De historia Y ya la alimentación A nivel mundial Tiene una mella importante Por el primer encuentro Con el azúcar Que viene a ser la fórmula ¿No? Entonces sí Hay una influencia Importante del marketing Que se ha convertido En una cultura La cultura del biberón La cultura De la cesárea Que También Es una opción El dar a luz Es una opción También la lactancia Pero para que Las mujeres Puedan tomar una decisión En cuanto a estas opciones Tenemos que darles Información Real y verídica Sin sesgos Sin sesgos comerciales Sobre todo Porque ¿Sabes qué? Para entender esto De la información ¿No ve? Real y verídica Y este tema De la También se habla De la cuestión De la violencia Obstétrica De la violencia Que Así como a ese niño Que se le da la palmada Para que respire Las mamás En ese proceso También como De la modernidad Del hospital De la sanitización Viene como Camufladito Camufladito Como el deber ser Una cosa violenta Que está ahí Detrás ¿No? Y que tiene Relación con este tema De las Tiene relación Con ese tema Del marketing O no tiene O como Es esa relación Entre el hospital ¿No es cierto? Que recibe al bebé Los médicos Que hacen su función Y el marketing Que también hace Como esta función Y como Podría ser Una relación Más Menos violenta ¿No? ¿Es posible? ¿No es posible? Claro que es posible Ya desde 1990 Se promueve La iniciativa La iniciativa IAN Los hospitales De amigos De los niños El Ecuador Es pionero Desde el 2015 Con su estrategia De establecimientos De salud Amigos de la madre Y del niño Basado en esta Iniciativa ¿Qué te dice Esta certificación Esamín Se llama Que pues Las madres Desde que ingresan Al hospital Tienen que ser Guiadas en su embarazo Recibir Hacerse todos los exámenes Recibir toda Una Una guía De calidad Hacer Preparación Prenatal Que les hablen ya De lactancia Que en el parto Se fomente el parto Y que se fomente El apego inmediato Sea parto cesárea Que haya alojamiento conjunto Que todo el tiempo Este mamá y bebé Y pues Que se mantenga La lactancia Entonces Si hay estrategias Claro que si hay estrategias Justamente porque Que han sido décadas En las que las mujeres Han estado Expuestas A estas situaciones De violencia Cuando yo me estaba Formando como enfermera Y rotaba por la maternidad Pues escuchaban Cosas horrorosas Cuando las madres Gritaban de dolor En el parto Les decían Cosas horribles En esos momentos En ese momento Que tiene que ser Tan tuyo Tan cálido Tan tranquilo Tanto de amor Pues las mujeres No estaban siendo Tratadas bien Y pues Estas normas Estas iniciativas Son las que Han ido un poco Mejorando esto Sin embargo Hay una Hay una violencia Que no necesariamente Es porque te gritan O te tratan mal En el parto Porque También hablamos De la De esta violencia Sutil Cuando das a luz En un hospital Privado Y todo es perfecto Y te dicen Bueno es que Es que como eres Chiquita y gordita Entonces de ley No vas a poder Tener parto De ley Va a tener Que ser cesárea ¿Sí? Cuando dicen Uy pero esos pezones Ni se ha preparado Uy este bebé No no ya vaya A comprarse una pezones No no ya démosle Fórmula Eso es violencia Eso es violencia Porque te están Desmereciendo Tu capacidad humana Mamífera De hembra De poder hacer Y cumplir con estos Procesos biológicos Basados en nada Porque no hay Evidencia alguna He tenido Madres que miden Uno cincuenta Y tal vez son Sí Tienen un peso Elevado Y han tenido Un parto normal Siempre van a haber Riesgos en todas Las condiciones Físicas y humanas El punto es que No podemos desmerecer La capacidad biológica Que tenemos Para influenciar A que tengan Una cesárea Innecesaria A que utilicen Biberones y fórmulas Cuando no se necesita Entonces Sí es importante Que las mujeres Las familias Se preparen Y conozcan Sobre sus derechos Que deben saber Que pueden ellos La familia Me refiero a tener Un plan de parto Lo que ellos quieren Si es un parto Si va a ser una cesárea Porque va a ser Que se justifique Que no quieren Que se le dé fórmula A menos que se justifique Entonces Todas estas situaciones Sutiles de violencia También se dan Pero Se basa mucho En la desinformación Que es lo que hablamos Hace un momento Y la influencia cultural Y del marketing Claro que sí Sí A mí me Me hiciste De acuerdo Digamos Y no sé Cómo tú lo trabajas O cómo se está trabajando Si tú conoces Este tema De la interculturalidad O sea Cómo Como profesionales De la salud Están también trabajando Por mediar Con el tema cultural ¿No? Porque Y respetar también Las prácticas De las parteras Tradicionales Que bueno En un esfuerzo Que nos dio mucha alegría Mucha gente Cuando se incluyeron Espacios alternativos Por ejemplo En Otavalo ¿No es cierto? Porque no se han seguido Fomentando O si tú conozcas Si se está Trabajando en eso Y lo importante ¿No? De Dentro de esa violencia Que se respete También los saberes Sí Culturales Que se respete Las prácticas Culturales De estas mujeres Que son parte De estos pueblos De estas nacionalidades En cuanto Al tema De la interculturalidad La estrategia De Samin Tiene Una arista Muy importante En la que se respeta Esto Se incluye esto La madre Ingresa a la sala De parto Con un acompañante Que ella escoja Sea su pareja O alguien de su familia Quien ella escoja Puede usar la ropa Que ella escoja Puede llevar Sus propios alimentos Su hidratación Su música Lo que ella quiera hacer O sea Estas salas Están adaptadas Para que la madre Tenga un espacio De confort Y un espacio amigable Donde poder Parir Porque nosotros No podemos dejar De lado Ese instinto Mamífero Así como Las conejas Van y buscan Y hacen Sus huecos Las perritas Van y buscan Lugares muy oscuros Muy cálidos Nosotras también Entonces nosotros Tenemos este instinto Para parir Entonces se fomenta Mucho el parto En libre posición Las salas De parto Certificadas En estos hospitales Tienen Tienen cuerdas Tienen Las barras Para que la madre Se pueda sujetar Tienen Las sillas Para que la madre Se pueda sentar Y dar su parto Sentada O si quiere hacerlo En cunclillas Entonces Se está haciendo Está dentro De la norma Lamentablemente La norma Todavía A pesar de que Sale del ministerio De salud pública No se No se cumple En todos los hospitales De la red La red Es la parte Pública Privada Y es Disrispol Únicamente Tenemos hospitales Del ministerio De salud pública Certificados Actualmente Ninguna clínica O hospital privado Está certificado Como es Amin Entonces Ahí ya Hacemos Este entendimiento De por qué Están pasando Estas cosas De por qué Las madres Salen tan inseguras O cargadas La fórmula Y todo Porque se está Permitiendo el ingreso De estas fórmulas A los hospitales ¿Por qué? Porque no están cumpliendo Una norma Que existe Pero que lamentablemente No es sancionable Y mientras no sea sancionable Pues aquí La gente Usualmente No se preocupa Mucho de Cumplir Así que bueno Lo que llamamos En estos espacios Es a que Esto se convierta En una En una En una ley En una norma Sancionable Que si no lo cumplen Pues haya sanciones Importantes Para que Se pueda Ejecutar Y que pues Tengamos menos cesáreas Tengamos índices De lactancia Mucho más altos Tengamos Partos Y momentos Más humanos Más cálidos Más lindos Y yo voy a hacer Una pregunta En realidad Que me pasaron Algunas Amigas Compañeras Muy queridas En realidad Que Y tiene que ver Con esto De que Ellas me decían Lo que pasa Es que es como Si no puedes Dar a luz Y te toca Dar cesárea Ay está mal Es como que también Te sientes juzgada No es cierto Es como que Depende como de los entornos No Otros que no son Pero Hay también como esa No sé cómo llamarle Como una suerte De presión Que viven las mamás No En realidad El momento De quedarse embarazadas Y de Gestar Y dar a luz Y dar de lactar Hay una presión Fuerte Como social Que está ahí Y que Sobre todo Si Pensándole De estas mujeres Cuando fallas Esa presión Es O sea Que Que en realidad Es como que Reaccionaria Es como que Provoca reacción Y tal vez Esta cosa De querer Fomentar la lactancia Fomentar El parto Humanizado Es como que Ellas Al no haber Podido Hacerlo Lo sienten Como una Frustración Un fracaso Una cosa Así que Que no pueden Y entonces ¿Cuál sería Como la estrategia La recomendación Para Para nosotros Que queremos Como fomentar El parto Que queremos Hablar de estas cosas Pero que Para que no se vea Así como Obligado ¿No? Como ¿En qué Estaremos fallando Ahí en ese sentido Para que Estas mujeres Que no lo pudieron Conseguir Que no pudieron Dar de lactar Que no pudieron Hacer el parto Natural No se sientan Así como Como primero Frustradas Y luego Juzgadas ¿No? Si Es verdad Que fomentamos El parto Porque es la forma Natural De hacerlo La alimentación A través de la leche Humana Porque es la forma De hacerlo Leche humana Para el humano Pero no debemos Dejar de lado Que siempre Cualquier Tipo de proceso Por el que Atraviesa Una mujer Va a ser su decisión Entonces Hay mucho Extremismo Si hay A veces Estas preparaciones Para Van las embarazadas A grupos En los que Tal vez Les presionan Demasiado Y que tiene que ser parte Y tiene que ser parte Y por poco Tienes que obligarle Al médico Que te haga parto Si no Le demandas O le denuncias Siempre hay un criterio De por medio Un criterio Profesional La OMS Indica Que el 10% De los partos De una institución Deberían ser No deberían Pero se justifica Que sean por cesárea Porque hay momentos En los que Se tiene que hacer Un cesárea Yo creo que Ahí hay que trabajar Mucho En los espacios En lo que Pensando en que Los extremos No son buenos El embarazo Es un cambio Emocional Físico Es Es otra historia Es otro transitar Es otro desafío Para las mujeres Que debería darse Como ellas Lo sientan Nosotros Como profesionales Lo que tenemos que hacer Es guiarles Y decirles Mira Este es el camino Y esto es lo mejor Parta natural Lactancia Pero Si quizá La frecuencia cardíaca De tu bebé Está descendiendo Algo está yendo mal En el parto Durante la labor Y necesitamos De ser un cesárea Que esta madre Entienda Que es necesario Por la vida De su bebé Y por la vida De ella Y en esta preparación De semanas previas De estar abiertos A que No hay una certeza En el momento Del nacimiento El momento Más importante Para la vida De un ser humano Es el nacimiento El 90% De nuestros Bebés Hacen la transición Normal Respiran normal El 9% De ellos Necesita algo De ayuda Al nacer Les estimulan Les secan Quizá un poquito De oxígeno Y el 1% Necesita medidas avanzadas Entonces El nacimiento Es un momento Muy sensible Y es nuestra obligación Decirles a las madres Que en ese momento Se va a tomar La mejor decisión Y también Si la madre Tal vez No recibió Apoyo Le dijeron siempre Que el parto Va a ser doloroso Que es terrible Que Le contaron Las peores historias De terror Y ella Realmente No quiere Porque lamentablemente Recibió esta Esta información O tal vez Si recibió la información Le dijeron Que es lo mejor Pero a pesar de eso Ella desea Hacerse una cesárea Pues tiene que ser libre Y no tiene que ser Juzgada al respecto Y con la lactancia Es lo mismo Hay mujeres Que tal vez Se defienden Y dicen Bueno Pero mis hijos Son súper saludables Y son súper inteligentes Y yo les alimenté Con fórmula Y todo bien Esta posición De defensa Porque tienes Este juzgamiento Este señalamiento Porque no sabes Lo que pasó Con esa mamá No sabes Que le dijeron En el hospital No sabes Si no fue reforzada Quizá O quizá no tuvo Un círculo De contención En el posparto inmediato Que es un momento Tan sensible Entonces creo Que es un trabajo social En el que no tenemos Que juzgar al otro Y que cada persona Es libre de tomar Su decisión Y que como profesional Lo que tenemos que hacer Es darle Información certera Válida No sesgada No de No vas a poder O por tu talla O tu peso Lo que sea la cesárea O por tus pechos No vas a poder Dar de lactancia No Eso no está bien Pero si damos Una información certera Sin sesgos Y a pesar de eso La madre dice Mira Yo quiero una cesárea Y decido no dar de lactar Perfecto Está muy bien Porque es su decisión Porque es su cuerpo Es su tiempo Es su espacio Y no tiene por qué ser juzgada Entonces sí es importante Que nunca vayamos A los extremos En las recomendaciones Hay que dar la información Y quien toma la decisión Siempre va a ser La madre Ya En este sentido ¿Cuáles son también Las recomendaciones Que ustedes dan Luego del parto En el tema de la alimentación Les hacen recomendaciones De dietas alimenticias ¿Cómo está esto Del consumo De productos frescos? ¿En qué condiciones Tienen que estar Los alimentos En ese sentido? Porque para nosotros Es una Es una gran inquietud Decimos El 70% De los alimentos Que están En las mesas De los hogares Ecuatorianos Son de la agricultura Familiar campesina Y estamos contentos Decimos Que chévere Tenemos soberanía alimentaria Tenemos seguridad alimentaria Pero Esos productos Están libres De agrotóxicos ¿Eso les afecta? ¿No les afecta A la mamá? ¿Cómo trabajamos De este tema? Solo pensamos Algunas veces De la inocuidad De Del espacio Que las bacterias Ni sé qué Pero que estamos pensando De la toxicidad Que tienen muchos Alimentos No sé ¿Cómo le trabajan Ustedes estos temas? En general Una madre lactante Tiene que comer Lo que todos debemos comer Cinco veces al día Saludable Hidratarse mucho A una madre lactante Le consume Entre 300 a 500 Kilocalorías Diarias Dar de lactar Es como hacer ejercicio Intenso Dos horas diarias Entonces una madre Va a bajar de peso Le va a dar hambre Le va a dar sueño Va a sudar ¿Sí? Entonces Necesita alimentarse Necesita hidratarse Descansar Cuando se puede Al principio Porque puede ser Muy demandante Pero es comer saludable O sea, creo que ahí La respuesta es comer saludable ¿Y cómo se ha visto Que la industria Sí afecta? Pues Ahora mucho Las abuelitas dicen Ay, ahora todos Los guaguas son alérgicos Pero todos los guaguas Son intolerantes Pues sí Porque ya no tenemos El aire que teníamos Hace 30 años Ya no tenemos El agua que teníamos Hace 30 años Entonces Por más que intentemos Comer saludable Pues los vegetales Que consumimos Tal vez tuvieron Este proceso De De Recibir Todos estos químicos Innecesarios Entonces En general Como les decía Todo lo que coma O tome una mamá Se convierte en leche materna Tiene que ser saludable Mientras más Orgánico Mucho mejor Cuando nosotros Detectamos problemas En el recién nacido Que tiene gases No duerme Moco en el popó Sangre en el popó Tiene granos En el cuerpo Le está pasando muy mal Llora todo el tiempo Pues ya estamos hablando De que algo le está pasando A ese sistema digestivo Y ahí es cuando regresamos A ver a la alimentación De la madre Y usualmente Lo primero que se suspende Son los lácteos Y todo lo proveniente De la vaca Nosotros somos El único animalito Que toma leche De otro animalito Entonces no tenemos La enzima Para digerir Esa proteína De manera adecuada Y entonces Puede haber Estas reacciones Y pues Una vez que la madre Deja de consumir Estos productos El bebé va mejor Solo en esos casos Se hace como recomendaciones Y a veces No solo Es de este tema De lo que viene En la vaca A veces Los bebés Tienen tanta sensibilidad Le están pasando Tan mal Su intestino Está tan inflamado Que pues Los especialistas Porque esto ya Lo lleva un especialista Nutricionista Específico En este tema Te hace comer Arroz Pues orgánico Libre De todos estos Agropecuarios De pesticidas Incluso Todo Todo lo que está expuesto A los pesticidas Porque Muchas de estas reacciones De los bebés Es por lo que está comiendo La madre Y pasa a través De la leche materna Entonces Si es un hecho Que hay una influencia Y cuando nosotros Hacemos una recomendación Cuando tenemos Manifestaciones En los bebés Pero si el bebé Está bien Come Duerme Hace pipí Hace popó Crece Pues Y la madre Se alimenta saludable Esa es la línea Que tiene que seguir Oye Y pensándonos Porque venimos De este alimento Mágico De la leche materna De este Elixir de la vida Que es Este líquido Tan maravilloso Y pasar De este líquido Tan maravilloso El primer alimento ¿Qué es lo que se hace? O sea Es No sé Me pregunto No veo O sea ¿Qué puede Como ¿Qué puede reemplazar A este alimento Tan nutritivo Y tan bueno Como la leche materna? Pues nada Nada lo reemplaza Pero hay Pero hay Hitos de crecimiento Entonces A los seis meses Se inicia la alimentación Complementaria Entonces es complementaria La leche materna La leche humana Sigue siendo la base Hasta el año Y pues Los otros alimentos Son el complemento A partir del año La alimentación Es la base ¿Sí? Desayuno Lunch Almuerzo O cena Esa es la base Y la leche materna Viene a ser el complemento Hasta los dos años De los dos años En adelante Mamá E hijo O hija Pues decidirán Cuánto seguir Con la lactancia Siempre le va a seguir Aportando nutricionalmente Y sobre todo La parte afectiva ¿No? Entonces Pues no hay un reemplazo Para la leche humana Pero hay etapas Entonces La etapa exclusiva Son los primeros seis meses Complementado Hasta los dos años Y de ahí en adelante Tanto como mamá Y bebé Decidan Bueno en ese entonces Mamá Hijo Hija Ya niño O niña Decidan Con cuánto tiempo Seguir Sí Y en este nuevo Retomando Este tema De los mil días Y sobre el tema De la desnutrición infantil Yo creo que también Una cosa Que se ha mostrado Dentro de la ruralidad En investigaciones Que se han hecho En la Universidad Andina Que se han hecho En la central Es que Es preocupante Saber que Ya se encuentran Trazas de agrotóxicos En la leche Como tú nos decías ¿No? Lo que comemos Es lo que se va Lleguendo Entonces También tiene que ser Un llamado ¿No es cierto? Al Estado A los gobiernos De que se genere No solo políticas públicas Como tú decías Para que se respeten Estos procesos Sino también Para que se empiecen En modelos Productivos Digamos Alimentarios Que sean sanos ¿No? Como es la consigna Desde los movimientos Campesinos La agroecología ¿Verdad? Entonces ¿Cómo le están Trabajando ustedes? ¿Cómo tú ves También esto Esto que es Hasta contradictorio ¿No? Hacemos grandes esfuerzos Por un lado Y por acá Con otras políticas públicas De modelos Productivos Asesinos Contaminantes Depredantes Del ecosistema ¿No? ¿Cómo lo veo yo? Como una inconsistencia En el sistema ¿Qué hacemos? Pues Actualmente Ciertos profesionales Fuimos convocados A ser parte De las mesas técnicas Para sacar Las nuevas guías alimentarias Basadas en sistemas Agroalimentarios Sostenibles De la FAO Entonces Creo que eso Es importante Que tengamos en cuenta Que podemos Involucrarnos En estos espacios Como especialistas Me encantó Este trabajo Porque Uno pensaría Que te vas a encontrar Con más médicos Y enfermeras Y no Y tienes gente Que está haciendo Investigación Gente que trabaja En el campo Gente que Representa Otros ministerios U otras entidades Entonces Creo que hay que darle Coherencia A lo que está pasando Lindísimo La conversación En realidad Hemos aprendido Un montón Sobre este tema De la lactancia Este tema De los bebés Para mí Para mí ha sido Como ir viendo Ir viendo Imágenes De un sistema Que nos Como nos recibe El mundo Y esa transición Lindo Muchísimas gracias Emily Emilia Por acompañarnos En el programa Y esperamos Tenerte algún Otro ratito Más también Gracias Eli Gracias Diana Gracias Marcelo Ha sido Un gusto Un honor Poder compartir Aquí con ustedes La lactancia Cambia el mundo La lactancia Es sostenible Para producir Un kilo De fórmula Infantil Desde que se produce Hasta que se consume Se necesitan Más de 4 mil Litros de agua Así que Incluso la lactancia Salve el planeta Así que Ténganlo en cuenta No está exento Lo uno De lo otro Si ya hablamos De alimentos Y esto no tiene que ver Con el inicio De la vida Pues no Todo está ahí Conectado Es como inicia Y como debería Seguir Así que Muchísimas gracias Por este espacio Nuevamente Y muchísimas gracias Amigos Amigas Gracias Dianita Por acompañarnos Y recuerde Que el poder Del cacerito El poder De la cacerita Está En practicar Una maternidad saludable Hasta la próxima Así se busca Más icona Más icona Más icona Bienvenidos y bienvenidas Bienvenidos y bienvenidas Más icona Más icona Más icona